Nosotros hace unos días tuvimos aquí presencia de vecinos del barrio Movediza 2 que estaban con un reclamo justo, entendemos, porque es un servicio esencial, como el agua era pleno verano, se estaban alimentando por una manguerita que apenas les llevaba agua a unas 100 familias. Estamos hablando del barrio Movediza 2, habían realizado su reclamo, en esto intervino la Defensoría del Pueblo y precisamente estamos en comunicación telefónica con Paula Lafourcade, quien es titular de la Defensoría del Pueblo. Hola Paula, Andrea y Cecilia para Informadísimas, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola Cecilia, las escucho un poquito lejos, pero muy bien. Vamos a mejorar la comunicación. Paula, a ver, la idea era conocer más allá de la participación y del amparo de la Defensoría, ¿qué fue lo que se logró por estas horas para todos los vecinos del Movediza 2? Sí, nosotros dentro del amparo que presentamos en el mes de febrero, habíamos pedido como medida cautelar y provisoria para que la gente entienda alguna provisión en forma inmediata de agua potable para el barrio, lo que se resolvió el 25, notificándonos ayer, de la resolución del Tribunal Laboral, que es el que entiende la causa, donde ordena que en forma inmediata se provea de una provisión de agua potable día por medio a la barriada en tanques de mil litros que van a ser instalados casas por medio, que el mismo municipio en una audiencia conciliatoria que se llevó unos días antes del aislamiento había ofrecido. Bien, ¿esto será a través de obra sanitaria? ¿A partir de cuándo tendrían que estar suministrando, bueno, tanto la infraestructura como el agua? Sí, yo creo que va a ser de forma inmediata, para eso nos estamos comunicando con las diferentes áreas, obviamente que toda compra del municipio tiene sus pasos y sus controles, pero bueno, que sea a la brevedad posible, dada obviamente la urgencia que se tiene en este momento de aislamiento social, contar con agua potable. ¿Esto se tendría que realizar en qué tiempo, Paula? El Tribunal dijo en forma inmediata, obviamente que uno sabe los pasos que llevan las compras del municipio, pero obviamente que esto tiene una urgencia y una celeridad que el mismo municipio lo tiene que entender y lo sabrá entender. Yo espero contar ya para la semana que viene con novedades de la compra de los tanques, que es un tanque de militos cada dos familias, para luego proceder día por medio a la provisión, ya sea con el camión, famoso camión aguatero o con algún tipo de flote, que eso lo resolverá el municipio como proveer a cerca de 40 familias. Bien, habla también esta medida, desconozco los detalles, y habla precisamente de luego establecer lo que es la red y la conectividad del servicio en cada hogar. Sí, lo que pasa es que la acción de amparo, que justamente tiene un trasfondo mucho más profundo, es que el municipio gestione las obras a nivel nacional o provincial, las obras de infraestructura, que obviamente tienen un costo que hoy el municipio no lo puede afrontar, pero que realmente se inician con prontitud, con celeridad, con responsabilidad, estas acciones a los niveles nacionales y provinciales. Ahora está creado el Ministerio Nacional del Hábitat, y nosotros en esta misma audiencia nos ofrecimos acompañar este pedido por parte del municipio. Esto, bueno Paula, ya están informadas todas las partes, ya tienen asegurado... Sí, están todas notificadas, pero la medida es una medida provisoria por 180 días, yo creo que de no realizarse las obras de infraestructura o ya preverse, esperamos que se siga prorrogando en el tiempo. Bien, y en esta situación digamos que el municipio no puede apelar la medida. No, no, apelarla puede apelar, porque está de todo su derecho de hacerlo, si no está conforme con ella, y lo que tiene la medida cautelar es que no se suspende por apelación. Ah, bien, perfecto. Por más que es una revisión superior, las medidas cautelares dentro de los amparos no suspenden la ejecución de lo que se resolvió. Como ya se resolvió la provisión de aguas, se tiene que cumplir. Independientemente de que se apela o no se apele, con los resultados... Muy bien. Paula, estamos hablando para la gente de la radio con Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo. ¿Has tenido en estos días más consultas, denuncias, de alguna situación especial? Nosotros realmente seguimos trabajando a través del teléfono que tenemos de emergencia, que a veces es difícil que la gente entienda, a las vecinas, cuáles son situaciones de emergencia, sino obviamente les sugerimos que nos escriban al mail que tenemos, que permanentemente los estamos contestando, estamos haciendo las actuaciones y las derivaciones que hay que hacer, que es defensoría, arroba, defensoría del pueblo de Tandil, punto com, punto ar, que la gente se comunique. Nos han llegado desde el tema de salud, muy urgente, a temas de alimentos, a necesidades alimentarias, que obviamente hacemos las derivaciones que corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social. Bien. Repetimos entonces la vía de contacto, por favor, Paula, para todos aquellos que, bueno, quieran agendarlo. Sí, desde defensoría, arroba, defensoría del pueblo de Tandil, punto com, punto ar. Nos han pedido esto, nos han pedido certificados, cómo realizarlo. Nosotros tenemos una página en Facebook que subimos todas las resoluciones, todo lo que sale de nación, de provincia, del municipio, los números de contacto. ¿Cómo es la página, Paula? ¿La página del Face? Defensoría del Pueblo de Andil. Defensoría del Pueblo Tandil. De Tandil. Bien. Bien, bien. Perfecto. Así, bueno, siempre el Face, por ahí, es lo que en Tandil la gente más utiliza, para cualquier tipo de consulta. Defensoría del Pueblo, lo estoy buscando en vivo. Ahí está. Bueno, doctora Lafourcade, bueno, le agradecemos muchísimo por este contacto. Imagino que los vecinos de Movediza, bueno, estarán ahora aguardando precisamente por esto que estuvieron luchando tanto tiempo. Sí, la verdad que Cecilia, muy contentos, muy contentos. Celegramos esta medida por parte de la justicia. La esperábamos porque estamos hablando de algo tan esencial como el derecho a agua potable, y más en esta situación de crisis epidemiológica que necesitamos que toda la gente pueda tomar agua potable para consumir y desinfectar sus hogares. Sí, y además, Paula, estoy mirando la página del Face, tiene números muy importantes, realmente para ingresar del PAMI, el tema de las urgencias. Bueno, hay mucha gente que no tiene su tarjeta habilitada, que cobra bancarizado, no saben cómo hacer. Bueno, hay mucha información en esta página que es muy interesante. La verdad, Cecilia, les agradecemos. Y nosotros, todos los defensores del pueblo de la Nación, estamos en permanente contacto para tratar de ayudar, para resolver cuestiones a veces que escapan, lo que podemos hacer nosotros, pero por lo menos darle la información adecuada, porque a veces hay muchas informaciones que son erróneas o falsas. Bueno, nosotros tratamos de publicar todo, toda la información organizada, con los teléfonos de contacto, si tenemos alguna resolución, que tengan el enlace. Bueno, estamos para ayudar en esta situación tan complicada. Le dimos a todos, obviamente, que pongamos nuestro granito de arena y cumplamos el aislamiento social obligatorio que pidió el Presidente. Gracias, Paula. Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo. Entren al FACE porque hay para la prescripción, para cobrar el ingreso familiar de emergencia. Están todos los datos también para la tarjeta alimentaria. Realmente, bueno, muy, muy interesante. El FACE, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Tandil.